¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, ya a partir del sábado a última hora, y se confirma en el domingo, tanto el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional como de la Red Provincial de Protección Civil transmitían las alertas amarillas, que como siempre decimos, no es necesariamente un escenario de emergencia, sino que, de acuerdo a cómo lo establecen los sistemas de alerta temprana, lo que sugieren es mantenerse atentos, están informados a través de los medios oficiales y locales, de acuerdo a cómo pueda ir evolucionando, en este caso, los fenómenos que se presentan, que son de lluvia y de nevadas, para el día de hoy y de mañana. ¿Cómo está afectando hasta aquí la precipitación, teniendo en cuenta que en horas de la madrugada era acompañada con fuertes vientos? Bueno, gracias por recordar también lo de los vientos. Si bien no está dentro de las alertas, sí, en el informe que nos provee la IC, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, se estaban citadas las presencias de ráfagas. Por el momento no se han reportado eventos en relación al viento, a las ráfagas de viento, pero sí se han visto ya a lo largo del valle, y vemos ya en la zona urbana la generación de acumulaciones de agua, de anegamientos puntuales. Desde acá estamos viendo que en el Piltriquitrón algo de nieve está cayendo, ¿más o menos en qué cota? Lo que está previsto en el punto de congelamiento son 1.100, 1.300 metros. Esto sabemos que siempre se proyecta unos metros más abajo, por lo menos en nuestra región, y dependiendo de la temperatura. Y en términos prácticos quiere decir que las zonas, por ejemplo, como Mallin Alto, Rincona de Nahuelpán, la ladera del cerro Piltriquitrón arriba, es decir, Villa Turismo arriba, podrían estar registrando algo de acumulación de nieve. ¿Qué comportamiento se puede esperar de los ríos y arroyos? Dentro de los valores que están pronosticados, ya tuvimos hace pocos días la referencia, incluso con un poquito más de deshielo, con temperaturas más altas, y se mantuvieron dentro del cauce, con lo cual sí es esperable un aumento, sí es esperable que hubiera algún tipo de anegamiento puntual dentro de la zona urbana, que es la parte más baja del valle, pero sin escenarios de desborde por el momento. De todas maneras, justamente una de las principales utilidades de los sistemas de alerta temprano es que podamos incrementar o acentuar el monitoreo de los cursos de agua, sobre todo en los lugares que ya se prevén como más vulnerables. ¿Cuáles serían esos barrios donde están asentando la mirada? Bueno, en principio canales secundarios, que va por el barrio Tres Arroyos, la zona sur del pueblo, los canales de Aliviora, también algunos taponamientos, un monitoreo en la zona del barrio Cien Viviendas, lo que es el Arroyo Negro, también suele mostrar, toda vez que hay taponamientos más abajo, se nota el aumento de nivel en estos lugares. Y lo que es el río Kenquentreu, en el barrio San José, barrio Luján, y ya en la zona sur del barrio Yrigoyen también tiene puntos donde, si bien se ha trabajado mucho en los últimos años el río para favorecer el escurrimiento del agua, hay riberas que podrían ser inestables. ¿Las rutas todas transitables? Por el momento sí, Vialidad recomienda extrema precaución, ya con presencia de nieve en las zonas altas, y la aportación obligatoria de cadenas, no necesariamente colocada, siempre aclaramos esto, pero sí Vialidad Nacional del Distrito 20 recomienda a los conductores, más que nada requiere la aportación de cadenas en el vehículo. Mañana cambia el tiempo Romairón y después se esperan días de heladas, ¿no? En realidad la intensidad de lluvias tendría que decrecer hacia el día de mañana, aunque va a haber todavía presencia de nieve el día de mañana, como decimos en las cotas medias, alrededor de los 900.000 metros, y un mejoramiento para el día jueves. Muchas gracias. A ustedes. Hasta aquí la...